En menos de tres meses el precio del gas LP aumentó en un 20%, representando un golpe a la economía familiar, informó el empresario gasero Andrés Oyervides Ramírez. Actualmente el precio del litro de gas LP es de 13 pesos con 50 centavos y se espera que continúe incrementando durante los próximos meses debido a que se cancelaron las importaciones. Ha estado teniendo incrementos durante casi todo el año, pero eran incrementos paulatinamente de centavos. Varias veces repetitivo ya se incrementa considerablemente y de mayo a la fecha hemos tenido incrementos hasta tres pesos. Entonces se había estado postergando un incremento hasta que ya con los últimos incrementos ya no se pudo soportar el mismo precio. Tuvimos incrementos hasta por tres pesos y ahorita se está reflejando nada más en un peso, que estaba en dos y cincuenta y ahorita está ya como en tres y cincuenta. ¿En los últimos cuatro meses de qué tanto por ciento ha sido el incremento? De mayo a la fecha, tres pesos, aproximadamente casi un 20%. ¿Y esto viene a afectar a la economía familiar? Totalmente, totalmente, sí está pegándole bien duro. La idea del gobierno es que no haya tanto incremento, pero pues el costo del gas así está ahorita. Y además ya se están cancelando los permisos de importación que había, donde podía uno posiblemente conseguir un poquito menos, pero ya se cancelaron casi todos los permisos para importar combustible, gasolina y gas. Eso se debe al incremento. Eso se debe al incremento. Bueno, en realidad es por kilo. Nosotros lo compramos por kilo, pero si lo vendemos por litro, pero ahorita el litro debe andar como en unos veinticinco pesos más o menos, por ahí, veinticuatro, veinticinco pesos el kilo. Pues ahorita se está faltando en tres y cincuenta. ¿Puede incrementar más los precios entonces? Sí se puede incrementar más.